Voy a pegar este grito que viaja el compas del viento que recorre la llanura Como un caballo violento que se entierna en la espesura por caminos colborientos Pa' que se escuche mi canto en otros departamentos Con sapiencia y cuadratura al son de los instrumentos Hoy cae la oportunidad de aprovechar el momento Raje gasto y melodía mezclados con mi talento Por eso ya no querido voy a hacerle un juramento Que no lo defraudaré, le pararé un monumento Un caballo con su silla que se vea todo momento Y hacer honor a mi llano tengo el corazón contento De que muchos me señalan que soy un mal elemento Hablan mal de mi carrera gritando a los cuatro vientos Pero no les hago caso porque Dios es mi sustento Como todo en cristiano cumplo con los mandamientos Por eso pido permiso y ante ustedes me presento Que soy del llano señor en la nueva voz del momento Cierr joven Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!